No solamente jugó el antiguo partido de Román Plandia a la gente de las 17.10 jugó el White Pizan de San Miguel en los Estados Unidos de Salta en la fila de Marta Azulso Fénix, que se va a arreglar de San Francisco, se marcha el antiguo partido Es el mínimo de venta Andá con los árbitros Estoy con Fede, a ver quién va a los árbitros Mira su reloj, vamos a caer el arranque del partido, ya rueda la bola para agarre, hacia donde dispara cada uno Es el que viene de la derecha Puntos Penal Que va en el pan y un rebote En el segundo tiempo le cuento qué le dije después de eso A ver qué hace esta Montaño y para la subida del bruxo que se empieza a animar por ese nivel parte alta de la pantalla, cortito a los 15 minutos A ver qué hace el eje el equipo suelta para las Eijas bien abierto la va pidiendo su dinero pero filtró bárbaro para Rizzo, patrón de la vuelta la colajero una pelota fenomenal, sensacional ¡Espenalde! No, Dene! Un gato de la vuelta Llegó, de la vuelta último segundo del primer tiempo listo La reivindicación a todos, le ganó Andrés Camacho para poner el culo. Le va quedando al Guerreiro, de Guerreiro para Ibañez, muy fuerte el pase, exigido, va a llegar de todas maneras el once. Llega Joaquín, le recupera sobre la raya, quiso desbordarlo, le quiso ganar la cuerda, no pasó, pero presionó y ganó, bien por Ibañez, le pide el Guerreiro, de Ibañez al arco. Están todos un área de con hombres, suelta por el lado de Montalegro, centro de González, puerta de área, la quieren peinar, no pueden, hay una mano, pide el mano, dice el árbitro, media vuelta, queda el arco, desviado, Quintero. ¡Ramín! ¡Soy dando contra el capuch! ¡Está recordado Franco Fernández, Atlantín de Mariano, filtró para Ibañez, está habilitado, Jolly Ibañez, habilitado Ibañez, se mete dentro de la área, solo levanta la cabeza. ¡Ah, bueno! ¡Pase el triunfo de Canario! ¡Toca y toca Arbenio! ¡Juardo, dale, trae el partido Juan Cuargo! ¡Todo se da el partido Juan Cuargo! ¡La voz, Adrián! ¡El ingeniero Pasevich ha ganado 2 a 0 la visita! ¡Ha ganado 2 a 0!